Y tenemos la sensación de que esa fue una de las razones por las cuales se cambió la tabla. La Biblioteca del Congreso entregó hoy día e hizo informe de un análisis respecto de la situación de derechos humanos a nivel internacional. Es decir, quién puede violar los derechos humanos, quién no puede violar los derechos humanos, qué organizaciones, cuáles son las responsabilidades, etc. Para resumírselo, personas, compañías y grupos de personas, es decir, narcotraficantes, terroristas, etc., pueden violar derechos humanos. Y el Estado de Chile puede ser hecho responsable por la violación de derechos humanos de estos grupos si no impide la violación de derechos humanos. Resumiendo esto, los miembros de grupos terroristas son violadores de derechos humanos. Los miembros de grupos de traficantes de personas, por ejemplo, son violadores de derechos humanos. Y como tal deben ser tratados. Aquí hay delitos de lesa humanidad que no han sido perseguidos por el Poder Judicial. Hay un relato que ha planteado que solamente el Estado puede violar los derechos humanos. Y eso se ha caído estrepitosamente el día de hoy. Queda claro que cuanto menos en materia de perseguir a los violadores de derechos humanos, Chile ha estado tuerto con un ojo. Y le informo a todos aquellos que tienen parientes e hijos, hijos, amigos, ellos mismos víctimas de atentados terroristas, que van a poder recurrir a la justicia sin importar la prescripción y sin importar amnistía alguna contra aquellos que violaron sus derechos humanos en el momento en que eran miembros de grupos terroristas o criminales. Esto aplicando la jurisdicción que ha sido hasta el día de hoy la lógica que se ha utilizado también contra los militares. Es decir, aquí hay más violadores de derechos humanos que aquellos que han sido perseguidos y es hora de empezar a perseguirlos y a tratarlos como tal. Muchas gracias, Dama de Caballero.